Diseño e implementación de nuevas estrategias de ahorro y crédito a poblaciones de bajos ingresos. Intercambio e evaluación de experiencias fueron los principales temas abordados en la agenda del encuentro cooperativo. El vocero de la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, FECOLFIN, sostiene que el evento busca hacer un balance del trabajo realizado, trazar planes y proyectos para el siguiente periodo, a la vez exponer e intercambiar propuestas de trabajo para las cooperativas con sus asociados y ahorradores. Nuevas metodologías para llegar con crédito y ahorro a amplios sectores no atendidos en las distintas partes de Colombia. ¿Cómo avanza esa experiencia? Esas experiencias avanzan positivamente. Es la primera vez que vengo al evento y me pareció interesante una parte que se llama la semilla del ahorro, la semilla del sector agropecuario, sobre todo en lo rural, donde van los promotores hasta los sitios más alejados a hacer operaciones con la gente y van a esos sitios a recoger las cuotas de las personas a quienes prestan. También destacó otro ejemplo escuchado durante el intercambio de experiencias e indicó que cada caso es importante escucharlo y valorarlo por el esfuerzo que hace cada entidad acorde a sus condiciones. Aquel empresario que quiere formalizarse, el vendedor pequeño de frutas, aquellos que están informalizados que los formalizan y les hacen unos préstamos que también son sujetos del cuenta gota y a ellos también les están haciendo préstamos en forma muy oportuna. La reunión contó con la presencia del delegado internacional de la institución WACO, Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, quien ratifica la aplicación de un convenio con el programa Banca de Oportunidades que busca que las personas que no tienen acceso a créditos lo hagan. Nuestro objetivo es llegar por lo menos a 100.000 personas de acuerdo al contrato y justamente en esta reunión estamos felicitando al grupo de cooperativas que ha trabajado con nosotros, Banca de Oportunidades, el apoyo Banco Holdings ha sido muy importante, para festejar que llegamos ya a 106.000 personas y todavía no se ha acabado el proyecto. El encuentro también tuvo como invitado a la entidad aseguradora y vigilante de los recursos de las cooperativas, FOCACOP. Nuestra misión consiste básicamente en garantizar que la gente confíe en el sector cooperativo que ejerce actividad financiera. Más que un asegurador de depósitos, nuestro trabajo está en hacer acompañamiento en las cooperativas, mantener un seguimiento continuo de ellas y garantizar que tienen unos estándares en su situación financiera acordes con lo que necesita el país. El profesional asegura que hay un balance positivo en el mundo de las cooperativas que captan ahorros y colocan créditos. Vemos un sector sólido, vemos un sector que ha mejorado mucho de sus estándares financieros, el tema de la calidad de cartera se ha mejorado en la administración. Creo que ya 15 años llevamos desde que se creó la superintendencia, desde que se creó FOCACOP, y la existencia de estas entidades ha permitido fortalecer al sector cooperativo que ejerce actividad financiera, garantizándole a todos los ahorradores del sector unos mejores servicios. En la medida en que las cooperativas sean más sólidas, eso se va a reflejar en mejores servicios para los asociados. El Ejecutivo dijo que en Colombia hay más de 10.000 cooperativas, de las cuales 186 están inscritas en FOCACOP, seis vigiladas por la superfinanciera y 180 por la superintendencia solidaria. Entre las entidades presentes estuvieron las cooperativas Congente, Microempresas de Colombia, Cofisan, Confiar, Coomultrasam, Coptenjo, Cofinal, Proercudo, Servincop, Confinancafé, Creafan, Comuldesa, y las entidades FOCACOP, SuperSolidaria, Bancóldex, Finagro.